Ya va a amanecer La circulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Roca, rollo y fiebre Van de la mano los dos Roca, rollo y fiebre Van de la mano, van de la mano los dos La gente se acercó y empiezan a marcar el paso La luz se apagó, va a comenzar la fusión Me marca el reloj, que sube la temperatura Todo se prepara, esta noche hay rock and roll Roca, rollo y fiebre Van de la mano los dos Roca, rollo y fiebre Van de la mano, van de la mano los dos Me vuelvo lejos de la ciudad Hay una ruta entre vos y yo No tengo paciencia, no puedo esperar I'm me motherfuckin' with the best Now backer, rattlesnake hoops I'm 44, brook is poppin' Yo, 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 yo Yo, 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 yo Va a aparecer, yo escucho rock and roll Que vengo la rap Apago el botón para escuchar lo mejor Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura Empieza a sentir su sudor Bota un gol y pierde Dame la mano los dos Bota un gol y pierde Dame la mano Dame la mano los dos Bota un gol y pierde Dame la mano los dos Bota un gol y pierde Dame la mano Dame la mano los dos